Salam aleikum. Buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento y la enhorabuena a los organizadores de esta 39 de conferencia. Desde la coalición Compromís, un saludo solidario de nuestro diputado Jordi Sebastián, nuestro representante en el Congreso y miembro del Intergrupo Joan Valdoví, nuestro grupo parlamentario en Les Cos Valencianes y nuestros representantes en instituciones y foros sociales. Nuestro mensaje de reconocimiento a la RAS, al Frente Polisario, a todas las mujeres y hombres en los territorios ocupados, en los campamentos de refugiados y en cualquier lugar que día a día, con su activismo, nos dan un ejemplo de lucha y de dignidad. Un reconocimiento muy especial a las mujeres saharauis. Muchas gracias, señora Amineto Géder. Con humildad, pero también con contundencia, entendemos que la defensa por un Sahara libre es la defensa por la democracia y los derechos humanos. Acabar con la violencia continua hacia los derechos del pueblo saharaui tiene que estar presente en las agendas políticas. Tenemos un compromiso con el pueblo saharaui y, en vuestro camino, que es el nuestro, continuaremos estando. Por eso, reivindicamos y exigimos la libertad de los presos políticos. Denunciamos con contundencia la desaparición y los asesinatos en el Sahara ocupado. Exigimos la determinación del pueblo saharaui y, con todos vosotros y vosotras, continuaremos en la lucha. Muchas gracias.